La iglesia es una niña sana, traviesa, ¿verdad? Y el niño que nunca atravesó, realmente, ¿verdad? Nunca tuvo un buen crecimiento, no tuvo infancia, dice la gente, en las redes sociales. Amén. La hermana Antonella hoy va a contar sus tributos y vamos a saber cuántos años le estaban cumpliendo. ¿Verdad? Fue ayer, el cumpleaños, creo que fue ayer, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero los viernes no tenemos culto en la iglesia, entonces la hermana Antonella hoy va a depositar los tributos en el sexto de las ofrendas. Amén. Vamos a ver si viene bien instruida por su madre. Amén. Y le vamos a ir a contar a la hermana Antonella. Puede hacerlo, mi amor. Ayúdenme, mamá. ¿Tiro uno? Ayúdenle, ya, mi amor. Vamos, rey. ¡Uno! ¡Dos! Le damos una prenda de palmas al Señor. Amén. Ella es uno de nosotros, esta criatura. Pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Nuestros niños, ¿verdad? Van a crecer, van a echar plumitas, van a querer volar. Usted no sabe si nuestros hijos van a partir para otro país. Y los que hoy se esperaron, en el futuro, alguien los va a sustentar de manera gratuita. Alguien los va a sustentar. Por eso el Señor tiene buenos samaritanos en otras tierras, ¿verdad? Para proteger y para sustentar a sus hijos. Oye, ella es una pequeñita, ya no sabe lo que está haciendo. Amén. Pero le aseguro que está sembrando en el Señor. Vamos a orar, ahora sí. Amén. Por la niña Antonella. La hermana Tania oró por las ofrendas. Amén. ¿Verdad? Yo voy a orar por la niña Antonella. Con su mano derecha, usted tiene un gran poder que yo deposito en su mano. Dirija su mano en la dirección donde está la niña Antonella en esta hora. Amén. Y oramos en favor de ella. Vamos a orar. Y vamos a decir. Padre. Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, venimos Padre delante de su presencia. Presentando, Señor, la vida de su hija Antonella. Gracias, Dios. Porque es la alegría, Señor, de la casa de nuestra hermana Conchita, de mi hermana Sandra, de Mauricio, de David, de todos los que habitan en esa casa. Padre bendito a la gloria. Señor, gracias. Porque a través de esta niña has llevado gozo, has permitido gozo, Señor, en aquella casa. Ahora te pido, Dios, que le ayudes a crecer en gracia, en estatura, en sabiduría y en conocimiento de la palabra, Señor. Dios mío, que crezcas, Señor, bajo la cobertura y bajo tu gracia, que es maravillosa, Padre bendito. Señor, guardará sus primeros pasos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero, sobre todo, Dios mío, vas a administrarla para el gran propósito de Dios con el correr de los años. Que pueda alcanzar la madurez espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, que damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Te lo prenda de Juan.